El Gobierno sigue dilatando el paso de enviar la nueva Ley de Amnistía Felipe VI para su firma, por lo que su aparición en el Boletín Oficial del Estado no se producirá hasta después de las elecciones europeas de este domingo, pese que el Congreso aprobó la polémica norma el pasado 30 de mayo, hace ya ocho días. El Boletín Oficial del Estado de este sábado no lleva la citada ley orgánica, lo que significa que el Ministerio de la Presidencia, que dirige Félix Bolaños, evitó enviarla el viernes a Zarzuela para su sanción y promulgación por parte del Rey. Los domingos no se puede publicar en el BOE, por lo que el Gobierno sortea de esta forma que la amnistía entre en vigor en la campaña electoral de las europeas. La Ley de Amnistía superó su último escollo parlamentario por mayoría absoluta a finales de mayo y fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado jueves, en su sección del Congreso de los Diputados. Era el paso previo para que el jefe del Estado sancionase la norma y aparezca en el Boletín Oficial, pero el Gobierno ya ha dejado pasar los días suficientes para que su entrada en vigor no caiga en plena campaña electoral. Conforme a la legislación, toda norma que aprueba el Parlamento se envía a Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Presidencia, que se encarga de gestionar la firma del jefe del Estado y después va al Boletín Oficial del Estado para su publicación. La anterior ley que aprobó el Congreso, la de enseñanzas artísticas, salió a la Cámara el jueves 23 de mayo y se ha publicado este sábado. Los artículos 62 de la Constitución establece que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. El plazo constitucional computa solo los días hábiles, excluyendo los sábados, los domingos y los días de festividad oficial, de modo que la publicación de la amnistía podría demorarse hasta el 20 de junio. Ahora bien, una vez sea firmada por el rey, la Carta Magna ordena que la publicación sea inmediata. Su próxima publicación en el BOE marcará la entrada en vigor de la ley y desde ahí los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión prejudicial a justicia europea. El BOE también abrirá el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el Partido Popular ya tiene anunciado que le impugnará. De esta forma, el gobierno de Pedro Sánchez intenta que la ley de amnistía no le afecte aún más a los resultados de las elecciones europeas. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.